Es una noche perfecta con la brisa del verano Y el corazón en la mano se quiere enamorar Aún no sanan las heridas por lo que me hacen dudar Si es verdad aquella comienza que esta noche tu vendrás Me pedías la luna, te la di, me decías te quiero, te creí Me pediste un tiempo y cedí, por el miedo de perderte No, no, no quiero, que en una noche tan romántica Y yo sintiéndome nostálgico, comienza el pánico, despierta el pánico No, no, no quiero, pasan las horas y gozo aquí ¡Inspector! 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 ¡Inspector!